Bien amigos, pues continuemos con los Almond Outs Y por esa razón vamos a ser el último de este día Vamos a ser al Asesino a la muerte El gran Almond Outs Para todos ustedes Igual, nivel normal Nivel chico fan Fan art Y este se hace así amigos Vamos a checarlo, va a ser largo Si, creo que va a ser largo, no Así porque viene con el arma, cierto Viene con el arma Entonces primero vamos a hacerle aquí Cheque, 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 cheque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un gran cañón mhm muy bien oh si mi amigo listo poderoso ahora ya hay que remarcarlo y 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 bien muy bien amigos ahí está el among goes muerto wow perfecto y y y y y y y y Gracias.